Les contamos que el conocido narcotraficante Luis Alberto Suárez, más conocido como El Betito, fue encontrado colgado en la reja de su celda en la cárcel de Exconcari, fue trasladado al hospital Paster, donde se negó a ser atendido. A la serie de la tarde de ayer, en la revisión de celdas que realiza la guardia, lo llaman y él no contesta. Al entrar, lo encuentran de rodillas con una soga al cuello atada a la reja de la ventana. Ahora se encuentra en su celda bajo el cuidado permanente del sistema de atención integral a personas privadas de libertad de ACE. Fuentes políticas señalaron que el episodio es confuso y que temen que se trate de un intento del narco para fugarse, además de creer que puede estar vinculado a la solicitud realizada por Suárez de ser trasladado al penal de libertad. Suárez, recuerda, es uno de los mayores y no el mayor traficante de la periferia, con base en el cerro, donde montó una banda con importante poder de fuego y una gran organización. Recientemente también se comprobó que su hermano, el Ricardito, que también está en prisión, ordenó varias muertes con previa torturas y casos de desapariciones.